y hola chicos cómo están yo soy madison y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo estamos aquí ya en el en el esperado sorteo si este vídeo ya está como están en el título es el sorteo del dibujo de la pp que voy a dar bueno antes que nada quería explicar el por qué de fondo están viendo como un speed round rápido de un dibujo bueno vamos a aclarar esto antes de empezar con el sorteo vale el fondo que están viendo no es un dibujo por así decirlo con calidad de los que yo suelo hacer es un dibujo rápido que se me ocurrió este como en 15 menos de 15 minutos o sea nada más fue al azar no fue enseñado por así decirlo ni nada yo solamente dije como no como no puedo grabar una partida de minecraft para estar con lo del sorteo pues dije voy a grabar un dibujo rápido o sea ese dibujo para no hacerlo más más largo en el vídeo solamente grabate así al azar no se ve ni qué iba a hacer nada más empecé a grabar y salió ese dibujo ya aclarando esos dos puntos pues creo que ya podemos pasar al sorteo vale el sorteo super mega fácil no es el típico sorteo de toda la vida donde tienes que estar suscrito a mi canal ese es un paso muy importante no voy a regalar un dibujo a cualquier gente no voy a regalar voy a regalar el dibujo a alguien que esté obviamente suscrita a mi canal el segundo es el no sé el like y el tercero pues comentar este yo participo para saber quiénes son los que están participando no esos son los tres pasos esenciales vale de ahí en adelante si quieres ganarte un punto extra para yo tenerte más en cuenta a la hora de volver a poner tu nombre por así decirlo es que por twitter está dejando un tweet donde estaré también anunciando que el de hago el sorteo si tú en ese tweet que ponga este pones también yo participo o yo también yo también quiero un dibujo o así o sea como que te hagas notar por así decirlo en ese tweet obviamente si quieres darle me gusta o retweet bueno pues ese también estaré poniendo nombres a la hora de realizar el sorteo ves que tienen que poner los nombres en una página bueno pues también estaré poniendo los nombres de las personas que me estuvieron comentando por twitter o sea tienes como doble posibilidad de ganarte el dibujo y ya eso sería todo no el like el suscribirse al canal y el comentario participa y ya y eso sí lo estaré dando un mes de del lapso para para lo que viene siendo el sorteo no un mes es un mes es un mes o sea es muchos días para aquellos que quieran participar por ahí si alguien más por escuchen que quiere un dibujo pues le dicen que yo estoy sorteando ante toda la propaganda me imagino que estaré acabando el vídeo y ya bueno chicos sería todo una vez más repaso a este vídeo le van a tener que dar like para tener que para los que no están suscritos que están llegando suscribirse eso es muy importante porque si la persona no está suscrito a mi canal tendré que volver a resortear vale ok like suscribirse y comentar yo participo así de fácil y para los que quieran ganar el punto extra en twitter pues al tweet que estaré dejando este fijado en mi perfil le van a tener que dar este si quieren me gusta retweet no sé pero el chiste es que hacerse notar hacer ahí también comentar yo también quiero yo también quiero dibujo y así vale eso es todo y ya muy bien chicos pues me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós los quiero mucho en el dibujo van a tener calidad eso sí calidad son dibujos en los que tardó días porque tengo que trazar el boceto darle lineart este darle forma y así el dibujo también es hecho al gusto de la persona o sea cuando sigan en la que vaya a ganar el sorteo me tendré que contactar o él me tendrá que contactar y en el transcurso del que le está realizando el dibujo les yo les mando screenshot de cómo va quedando porque a mí me gusta que cuando yo hago un dibujo quede al gusto de la persona no a mi gusto o sea yo tengo yo cuando hago un dibujo le estoy preguntando este voy bien te va gustando que le cambio que le quito que le agrego porque o sea me gusta satisfacer al cliente por así decirlo o sea no me gusta que quede mal y que la persona con tal de tener dibujo me diga si está bien está bien aunque realmente esté mal el dibujo o sea sinceridad ante todo y por eso eso también es algo que no me gusta que queden a mi gusto cuando yo hago un dibujo para mí sí entonces sí me gusta y toda esa cosa pero cuando es un dibujo de encargo me gusta que quede al gusto de la persona bueno ya